¡Doy fagin' luz! 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 ¡Puro moro, puro moro! ¡Vamámas, mamá! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Era un moro el comandante Corrió a gran velocidad Aunque se quebró las manos Ganó en la raya final Y el campeonato ahí en Peyton Ya no lo volvió a jugar Luis y Rogelio en el traje Por suerte o casualidad Veían correr a un hermano Su sangre casi era igual Llega el nuevo comandante A la cuadra del jaguar Ya en el carril le notaron Lo valiente aquel corsé En el dos suertes chocaron Fue a pisar fuera del riel Lo acomodo su jinete Alcanzó y ganó con él Al cadete y al chaca Los hizo el moro perder ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!